Bim-ibi-bam-bam, bimbi-bam-bam, bim-bam-bam, bimbi-bam-bam Y yo andaba en un teteo y me tope con un cuero, él quería beber y también fumarle Pasé el bloñë entero, mami suéltame ese coro, y vamos a matar Y yo andaba en un teteo y me tope con un cuero, él quería beber y también fumarle Pasé el bloñe entero, mami suéltame ese coro, y vamos a matar Y a la bim-bom-bam, barabiri-bim-bam Tu dices que eres rico pero no te tomas una coca cola Yo tengo mujeres locas que le comas la popola Ella no aguanta ni la punta Imagínate las dos bolas Lo tengo tan duro que ella lo confunde con la tola Ahora me están tirando todo lo que no me la dan Y me quieren llevar pendiente por la pila y leviatán En mi familia hasta los niños nacen con una cadena Tu cantas muy bonito pero en la calle no suena Desacate, nebuleo los juguetes, parteteo el canaán Pa' la basura y el rato pa'l menudeo Desacate, nebuleo los juguetes, parteteo el canaán Pa' la basura y el rato pa'l menudeo Patria que alivia town Por tanto colegiana ve cogiendo ese gusto de esa narga El cordón se te quedó de adentro Nunca pensaste de crema Me hay en tu tonto pura milenocortada ni dañada Y saliste preñada pa'l de enamorada desde la romana Los hijos míos que lo mantenga amable Arítica Ro y su manada Y yo andaba en un teteo y me topé con un tuero Él quería beber y también fumar Le pasé el vlog entero Mami suéltame ese coro Y vamos a matar Y yo andaba en un teteo y me topé con un cuero Él quería beber y también fumar Le pasé el vlog entero Mami suéltame ese coro Y vamos a matar Y a la bim-bom-bam para piri-pim-bam Y a la bim-bom-bam para piri-pim-bam Loco con el perreo La tipa no se me despega y es por mi ñemeo Y a la bim-bom-bam dale dos patas Que si este se acaba yo voy enrola Tanto tema duro Y por el sonido contra tu de amable vine a grabar Y en verdad en el país se pegan toda la mierda Pero sin forzar yo lo hago a mi manera Y pa' que lo veas te voy a poner el ñato Y voy que de una la nota se te altera A la bim-bom-bam, dale dos matas Damos el vlog y mamo huma A la bim-bom-bam, dale dos matas Damos el vlog y mamo huma Yo iba para el baño y me topé con esa trucha Estaba super trucha, estaba aprendiendo chicha Dije 0880 y me dije eso no afecta Porque hace rato me dejé del pan y le metí su galleta Le dije que estoy open de papeleta También le dije algo que no me gusta Y es que yo gasto lo que sea Pero que me lo diga desde ahora si ella no aprieta Le dije que estoy open de papeleta También le dije algo que no me gusta Y es que yo gasto lo que sea Pero que me lo diga desde ahora si ella no aprieta Wee, 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 wee Eri, espérate, iba a dejarte más sin payola Eri, espérate, vamos a ponerle ñato al que la de Oye, mi yuripiu y mi neta La bim-bom-bam De los E, la tu lujo el i-i Dele a los perfecto, sui-i Dele a Batián a la miri A en, un ajo de N Y ella le presenta El patrón de los aná Tan por todo el mundo, oye Dele a la N, de los boián Dele a los buen Eri, aprieta, aprieta A en, ajo produce and mean j ama m ¡Fuego!